No sé, y los carruseles de las leyes, no, pero pareciera. Carrusel ya me suena a otra cosa, pero sí. Pero si uno se alcanza a emocionar con el landia, pero no, no, termina siendo una maraña, ¿no?, de frustraciones para quienes quieren hacer otras cosas. Así es, es la pesadilla que nos toca vivir, la pesadilla de vivir en legalandia. Profesor Eric Beard, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, buenas tardes. Hola, Juan Pablo, y a toda la mesa, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Pues me gusta saludarlos, los sigo constantemente en sus redes sociales, he aprendido de su mano muchas cosas, pero sobre todo que estamos ahogados, o mejor, perdidos en legalandia. Cuéntele a los oyentes que no saben qué es legalandia, por qué vivimos en legalandia. Bueno, acabamos de publicar la novela Perdido en Legalandia, en Unión Editorial junto con Libertank. Es una sátira, es una novela que cuenta la historia de Juan Núñez, que personifica a muchas personas que viven en un país, por ejemplo, como Colombia, que en este caso pues llamamos legalandia, que puede que sea una coincidencia. Y él es el emprendedor, también innovador público, se estrella contra toda la tramitología que existe para hacer cualquier cosa, para realizar sus sueños. Y es un viaje también por un país que se parece muchísimo a Colombia, la capital, se llama Bakatá, en donde aparecen muchas situaciones ridículas, situaciones absurdas, que uno dice, ¿cómo puede pasar algo así? Con tantos recursos, tanta inteligencia. Y entonces él se termina buscando a sí mismo, se enfrenta a las redes sociales, se enfrenta a los temibles órganos de control cuando se vuelve innovador público. Y al final, digamoslo así, es un viaje también por el nepotismo que existe en una sociedad que se parece mucho a la de Kafka. Entonces es un viaje, digamoslo así, por una trágica media, en donde yo busco narrar con algo de alegría también, algo que es trágico, para que llegue a muchos lugares y digamos que sea algo también entretenido y a la vez informativo. Entonces es una novela que yo creo que nos va a llevar a un lugar tan lejano, pero a la vez tan cercano, que nos hace reflexionar, bueno, ¿y en qué momento tanto formalismo se volvió posible? Y si no sabemos cómo solucionarlo, porque siempre buscamos echarle la culpa a la gente, entonces ¿en dónde empezamos? Tantos formalismos. Y él se enfrenta, por ejemplo, a hechos como, él tiene que llenar todo tipo de formularios solamente para tomarse un café. Si quiere quedarse en un hotel, tiene que llenar también más de 10 formularios y no se lo lleva la policía. Está la policía legal, claramente. La procuraduría no se llama así, allá se llama la opinaduría general de Legalandia, que obviamente tiene unos intereses más que todo políticos y de figurar y nunca realmente de llegar a la verdad ni de contribuir al país. Entonces Juan se encuentra personificando a tantas personas que tratan de cumplir sus sueños, pero que no lo logran. Y ahí siento entonces, Joel, digamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para combatir ese formalismo? Pero profesor Eric, Legalandia, Bacatá, la historia de Juan, está inspirada en nuestra realidad. Nosotros a la larga en Colombia estamos atrapados por una cantidad de formalismos, documentos que arrancan desde la cédula ampliada al 150%, pasando por el nuevo formulario de migración Colombia para entrar al aeropuerto, porque es que si no, no se puede entrar al país, así usted venga, bueno, de donde venga, en fin. Estamos viviendo nosotros una sociedad en donde lo único que hacen es crear leyes para trabar, para bloquear, para pedir, para exigir cosas que en un mundo un poco más sencillo podrían hacernos la vida más fácil y tal vez el país podría ser un poquito más sencillo en su realidad. Todo podría ser más sencillo. Estamos precisamente perdidos en Legalandia y está inspirado en esa realidad que vivimos en el día a día, que por eso digo que es una tragedia. Y hay tantos ejemplos, el de inmigración Colombia es uno y también, yo lo decía ayer, el de la Cámara de Comercio que cobra 6 mil pesos por cambiar un email digitalmente. Y eso que hay tantas otras cosas que vive todo el mundo, uno dice, ese formalismo, digamos, y todo lo que aprenden los 14 mil abogados que se gradúan al año en Colombia, eso está llevando a que se vuelvan más simples las cosas o a que se vuelvan más complejas. En el libro, los dos grandes amigos de Juan son abogados prestantes, pero son abogados que están obsesionados con la justicia y con ayudarle a las personas, no como los que se la pasan en el café, que se llama tinterillos, que es en donde se reúnen los abogados vacateños. Entonces, en tinterillos lo que buscan hacer precisamente es extraer más y más dinero para que las cosas se vuelvan complejas y toque llamarlos. Mientras que los amigos de Juan lo que buscan hacer es justamente ayudar a las personas y mostrar que el derecho se estudia por el amor a las leyes y porque las leyes son un instrumento de justicia, no una especie de bloqueo. Y sobre todo, en el capítulo del emprendimiento, por ejemplo, una persona se da cuenta como las leyes terminan haciéndose no tanto para que pueda producir más y contratar personas, sino para frenar sus proyectos. Y eso es algo que en la disposición nacional y para toda Latinoamérica tenemos que tener en cuenta. En la misma línea de la pregunta de Juan Pablo, en su novela La Justicia, ¿sí es efectiva? ¿Sí se resuelven los casos o también es demorada, hay trabas y hay corrupción? Hay todo tipo de trabas, todo tipo de corrupción. De hecho, a Juan lo terminan acusando de corrupto por no apoyar una gran consulta anticorrupción en Legalandia. Él simplemente dice que no hay instrumentos reales en esa consulta. Entonces, le pregunta, ¿cómo así? Y luego, ¿es que usted es corrupto? Ok, dice, no, pero yo no soy corrupto. Simplemente no creo que ese sea el instrumento. Entonces, luego termina en redes sociales, brandeado como el corrupto. Lo reconocen también luego en un trabajo como el corrupto. Y él dice, pero es que yo no lo soy. Entonces, él se enfrenta contra esa injusticia también que viene con todas las narrativas de las redes sociales y termina pensando, bueno, pero entonces, ¿cómo hago las cosas? Bien, él busca un trabajo en el Estado, pero se da cuenta que necesita amigos para llegar allá. Y dice, bueno, entonces, ¿qué camino cojo? Entonces, sí, está efectivamente plagada la sociedad de injusticias y de corrupción. Pero él no pierde la esperanza y eso también hace parte del hilo conductor. Él no quiere ver todo como una catástrofe, sino siempre como la pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora sin perder mis valores? Ese es Juan. ¿Usted cree que un síntoma de legalandia, profesor Eric Beard Villegas, es que tengamos una sobrepoblación de abogados? Que tal vez el querer ser abogado es, o más bien, las carreras de derechos son las que más abundan en las universidades del país. ¿Eso es un síntoma de legalandia? Por supuesto que es un síntoma de legalandia. También existen, inclusive, especializaciones en temas como control fiscal y contraloría. Es decir, que tenga que existir una especialización para un órgano de control ya le debe llamar a uno la atención. Tantas instituciones, tanto presupuesto que crecen. ¿Y dónde está la solución? Uno ve, por ejemplo, los órganos de control crecen en presupuesto del 2019 al 2021, 22%. Entonces, ¿qué van a requerir? Pues, decir que tienen más resultados contra la corrupción. Pero los resultados, como yo lo he dicho en mis redes, se traen desde la prensa. Entonces, y en legalandia pasa lo mismo. Profesor, confiésenos en qué fila, de qué trámite usted se inspiró para hacer esta historia o algo en particular que le haya sucedido a usted, que se haya estrellado con esa tramitología, burocracia, que usted dice, bueno, no, tengo que escribir un libro que refleje esto. Es que a mí me han pasado tantas que ni siquiera sé cuál escoger, pero les voy a dar un ejemplo. Bueno, alguna vez, digamos, yo creo mucho en la agricultura y en las luchubas. De hecho, Juan cree en el café. Yo creo que es en las luchubas, pero bueno, entonces Juan es un poco distinto a mí, claramente. Y duré más de tres años tratando de acceder a un predio que había comprado, pero el predio solo terminó siendo mío. Y es un predio pequeño. Estamos hablando de una cosa pequeñita. Tres años después, luego de que yo mismo tuviera que escribir una tutela, buscar sentencias. Yo soy economista, yo no soy abogado, pero terminé aprendiendo más de esto. Y realmente era un imposible, porque alguien en 1940 había cometido un error y eso había quedado ahí. Y un decreto decía que eso estaba bien. Y luego otro decreto lo contradecía. Y yo me puse a sentarme a mirar a la gente allá. Y de hecho, en Legalandia se llama el Instituto Agustín Codazzi. Agustín Codazzi. Entonces, digamos que se parece un poco. Y yo vi una pareja de esposos, de campesinos, los dos con sus botas pantaneras, llorando, porque decían que no podían seguir con la construcción por el Agustín Codazzi en ese momento, porque faltaba un documento, una resolución. Y yo mismo vi cómo les decían que volvieran otro día. Y ellos decían, pero es que nos toca coger flota, no tenemos plata para volver, tenemos que ir al cultivo, vivimos de eso. Y yo ahí quedé frío. Es decir, yo no me debo quejar, yo soy profesor, tengo mi trabajo, pero ellos, ¿y cuánta gente le pasa a esto? Y eso era Bogotá, ni hablar en otras regiones. Entonces, claro, y sobre todo, digamos, los que hemos emprendido, nos hemos enfrentado a cosas bárbaras. Y pues ahí todo. Ayer ponía un ejemplo de una moto robada, en donde se tuvo que pagar multa, impuestos durante dos años, pero que al final la conclusión importante es que los ladrones que andaban en la moto, afortunadamente andaban en una moto con los impuestos al día. Entonces uno dice, y bueno, qué bien, qué bien, pero ¿y el emprendedor qué? Y donde esos ladrones hicieran algún tipo de barbaridad con esa moto, como la fiscalía se demoraba tanto en bajarla del sistema, o sea, en dar la aprobación, digamos así, para que se bajara el sistema, entonces si esas personas hubieran hecho algo, el emprendedor es el que luego tiene que responder por esa moto robada. Y uno dice, volviendo a ese valor del valor, perdón, al debate del valor público, oiga, si el que produce es el emprendedor, ¿por qué la cogemos contra ellos? Óyame, profesor, ¿las notarías son un síntoma de legalandia? Yo creo que son un síntoma no solo de legalandia, sino del origen mismo de legalandia, porque es un tema que no solo existe en legalandia, sino desde la colonia, digamos, esto existe en otros países también, y claramente sí, pero más allá de las notarías están bien los comportamientos, las anécdotas que uno ve. Entonces vuelva, se dañó el sistema, vuelva mañana. Y yo una vez publicé una columna hace muchos años que algo que nos caracteriza acá es que no nos importa el tiempo de los demás. Entonces vuelva mañana, pero yo mañana tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, no importa, entonces vuelva mañana. Y siempre se vuelve a ese ciclo. Entonces yo siento que nos hace falta también un poco de sentido común, no tanto en nuestros discursos, aquí podemos hablar mucho de eso, pero es en nuestras actuaciones. Si yo soy el funcionario que le está recibiendo los papeles, y veo, por ejemplo, que cometí un error en un número, táchelo, ponga el número que es, ponga la firma al lado. Pero no, yo les pongo el ejemplo, en Alemania, yo vivo en Berlín, y cuando yo cometí un error llegando una cosa del banco, me dijo, ah, eso déjelo así, póngale, sí, en Alemania, que se supone que haya esos mejor dichos y corrigidos, póngale la firma al lado y listo, y lo entrega, no va a botar más papel. Eso es sentido común. En cambio acá, un error en un número, vuelva a empezar. Otra vez. A ver, otro síntoma de legalandia, que haya veedurías ciudadanas que demanden a organismos como la Conmebol porque no les gustó un resultado de un partido de fútbol, ¿eso es legalandia? No, eso es legalandia 2.0. De hecho, yo en algún punto dije, oiga, estos me van a dejar también sin ideas en la ficción, porque la frontera entre ficción y realidad ya prácticamente no existe. Cuando yo vi lo de la red de las veedurías, que se supone que es el verdadero ente de control, que debería estar mirando qué corrupción hay, como ha pasado, por ejemplo, en Centroamérica, que son las veedurías externas las que detectan la corrupción. Estos personajes creen que la tutela es un juguete y que mientras hay personas que sí necesitan la tutela por un tema de salud, por sus derechos, ellos abusan de eso y crean lo que llamamos los economistas es un costo de oportunidad social. Es decir, yo le estoy quitando la posibilidad a una persona de tener la atención de un juez, ojalá bueno, para que resuelva un problema. Y entonces, si todos vemos la tutela como un juguete, se empieza a diluir los casos buenos y luego terminamos condenando a la tutela como figura. Y eso tampoco es justo. Eso tampoco es propio para crear valor público. Y ahí, claro, entonces Legalandia está en todas partes y al final pareciera que Juan no es el único que está perdido en Legalandia, sino todos los legalandianos que andan buscando hacer parte del sistema, volviéndose abogados. Y yo hace poco decía, cuando vi que EPA Colombia se iba a lanzar al Senado, aunque hay muchos instrumentos legalandianos que no lo permitirán. Y decía, pues bueno, pues si no pudiste con Legalandia, únete a ella. Ve al Senado y empieza a legislar y empieza a votar leyes. Miren lo que pasó con la ley del economista. Es decir, yo, por ejemplo, haciendo lo que estoy haciendo en este momento, habría sido declarado economista ilegal. No, le quitan la tarjeta. Le quitan la tarjeta. Se hubiera avanzado, exacto. Lo tienen que votar de la universidad. Lo votan a uno. Cuando en otros países ni siquiera existe la tarjeta, hay premios Nobel que son psicólogos, pero son premios Nobel de economía. Entonces yo digo, sí, ¿por qué no le metemos sentido común al progreso del país en vez de hablar de, digamos, tanto discurso? Y eso empieza en cada uno de nosotros. Todo tiene la responsabilidad. Ay, profesor. Óyeme, profesor. ¿Y cómo escapamos de Legalandia? Nos toca es llenar los formularios de Migración Colombia e irnos, porque pues estamos atrapados en Legalandia. Pues yo creo que no, digamos, yo creo, tengo esperanza. Yo creo que lo primero es no dejarnos confundir por gente que utiliza narrativas confusas para llegar al poder y volver a Legalandia aún más compleja, porque precisamente por eso es que nosotros en el libro enviamos esta hermosa frase de Tácito. Básicamente dice que una república, cuanto más corrupta es, más leyes tiene. Entonces, la idea es simplificar y buscar proyectos, seguramente proyectos políticos de gente que está dispuesta a simplificar, a ir a dársela realmente, las peleas que hay que dar contra grandes ideologías, grandes extremos. Y yo creo que sí hay gente que está dispuesta a hacer eso. Yo he visto algunos congresistas jóvenes que están dispuestos a hacerlo, se van en contra de sus partidos por sus creencias y yo en ellos sí veo esperanza. Pues, profesor Eric Beard, de verdad, lo seguimos en sus redes y ahora lo vamos a seguir en Legalandia, Perdido en Legalandia, la novela de un país que no existe, cuya capital se llamaba Catá y en donde viven perdidos en una maralla de leyes que hacen que vivir sea casi imposible. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Gracias, Juan Pablo.